Como un camino lleno de alegría y entrega, sirviendo al prójimo, dando y recibiendo amor del pueblo de Nicaragua. Así resume su eminencia reverendísima Miguel Obando Ibravo, sus 31 años de trabajo cardenalicio. En primer lugar, darle gracias al Señor por todos los beneficios que me ha dado, 31 años, imagínense, de salud y al mismo tiempo haber encontrado con buenas personas que han colaborado conmigo. Su humildad, su espíritu pacificador, sus virtudes de buen pastor son las características que destacan del cardenal Miguel las personas que le conocen. Creo que es una grandeza de tener ese punto de referencia, que para mí, en general Obando, no solamente es mi obispo, sino también siempre lo considero como un maestro, como un padre. Siempre he visto la característica de la humildad, del trabajo en equipo, el diálogo, el siempre escuchar a las personas, sus criterios, sus opiniones. Él aglutina las distintas ideas y es un elemento pacificador y que nos ha enseñado dentro de su pastoreo a conocer las diferencias. Su eminencia tiene un aire a santidad, es una persona que se ha entregado por sus hermanos, se ha entregado por el prójimo, se ha entregado por su país, se ha entregado por toda una causa que es la causa del amor, la causa de la paz, la causa de la reconciliación. El cardenal Miguel fue el primer cardenal nombrado en Centroamérica y fue San Juan Pablo II, siendo papa, quien lo proclamó y le impuso los signos cardenalicios. Zaira García, lo que se vive.